¡Muy buenas jóvenes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Factorio, la serie Monoblogs, capítulo número 53. Y después del mar de dudas que tuvimos en el capítulo anterior, que no sabíamos por dónde tirar un poquito cómo hacer todo esto, pues ya veis que está completamente remodelado. Ahora os enseño todo cómo funciona, pero bueno, antes tengo que deciros que hemos gastado miles de millones de dólares en investigación, miles de millones de horas de ingeniería, todo aquí gastado para poder hacer esto, pero bueno, ya lo tenemos, ya lo tenemos aquí hecho. Vale, sé que es bromo, si tuviese miles de millones de dólares no estaría grabando de este juego, estaría en las barbas tirado. Pero bueno, fijaros, creo que he conseguido simplificarlo y va a funcionar perfecto, no dejamos los huecos. Eso sí, he tenido que sacrificar los robopuertos, el espacio de los robopuertos, pero es que aquí tampoco hay problema, ¿no? Si os acordáis, antes los robopuertos estaban un poquito más abajo, de hecho, bueno, es que no sé por dónde caerían, más o menos por aquí. Y eso nos condicionaba un poco todo este diseño, pero ahora ya lo tenemos. De hecho, vamos a comprobar si funciona. Y bueno, el mecanismo es sencillo. He seguido, pues todo lo que teníamos, pero bueno, aquí la línea, esta incorpora material, se divide aquí en dos, trae el material del cobre por un lado y el cobre para el otro lado, para las dos cintas, el carbón seguirá fluyendo y sacamos el material por aquí y la cinta que se va, pues es sustituida por una cinta de cobre. Y así en todo, va cambiando, va variando un poquito este diseño en cada paso que vamos dando, en cada nueva cinta, porque, bueno, pues hay que variarlo, porque si no, no funciona. Pero ahora sí que esto debería funcionar bastante bien. Vamos a poner todo esto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Entonces debería funcionar. Y lo vamos repasando. Bueno, va a tardar en llegar. De hecho, creo que estoy viendo que estas cintas, me da a mí, no sé si van saturadas o no. Yo creo que no. Yo creo que no van saturadas de todo. Pero si las mejoramos, sí, fijaros. No sé si apreciáis la diferencia, pero yo creo que así va mejor. Bueno, pues va a ser el elemento... Madre mía, tengo yo esto lleno. Va a ser un elemento de tier 2 que vamos a utilizar aquí, pero es que si no, pues creo que no iba a funcionar demasiado bien. Vale, este es el primer paso. Fijaros así cómo funciona. En la siguiente, pues esta cinta sale, tal, tampoco tenemos problema. Vamos pasando, pues estas cintas que ya serían de las placas de cobre, siguen funcionando. En el siguiente paso, pues tenemos que hacer aquí ya un pequeño regate, vale, pero seguiría funcionando sin problema. Tenemos todo esto. Estas son las dos cintas. Estas también ya llevan material ahora. Ahora se va a ver más rápido, se va a ver mejor. Veis, ahí va cambiando todo el flujo del material. Entra amena, sale placas. Así que perfecto. Y al final, pues también. Bien, al final también, pues ya veis, hacemos un poquito más de regate y sigue funcionando perfectamente. Tenemos que cortar aquí arriba, cosa que aquí no hacemos. Aquí veis que es todo continuado, ¿no? Aquí tenemos que cortar para que no nos haga esa curva un poquito rara que daría ahí. Bueno, yo creo que se entiende bastante bien. Tampoco es un diseño muy simple. Así que sin más. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a seguir aprovechando este diseño. Veis, veis, veis. Es que es precioso. O sea, no sé. Ya os digo, ha merecido la pena los miles de millones de dólares en investigación, las miles de millones de horas de ingeniería aquí gastadas. Pero es que yo creo que funciona, que es una pasada. O sea, yo creo que funciona, que es una pasada. El único problema que podemos tener es que el carbón no llegue. Pero yo creo que sí que debería llegar. Lo comprobaremos. Pero bueno, debería llegar. Debería, debería. Y si no, pues metemos otra cinta por arriba, o por el medio, o por donde sea, y ya nos encargaremos de traer más carbón. Vale, ahora lo que sí que vamos a hacer es copiar esto. Vamos a copiar este diseño hasta ahí, pero... Bueno, incluso no. No, 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 no. No podemos copiar todo. Podemos copiar... Esta sería la segunda... A ver, espera. Solo necesito tres. Creo que ahí tengo los tres, ¿verdad? Uno, dos y tres. No sé si lo he copiado bien. Creo que me he dejado una cinta, pero bueno, no pasa nada. Vale. No, me he dejado más de una cinta. Me he dejado más de una cinta. Bueno, no pasa nada. Esta ya no la necesitaríamos. Esto no lo necesitaríamos. Esto no lo necesitaríamos. Y esto... Bueno... Ya empezamos. Vale, vale, vale. Quieto, parado. Quieto, parado, porque si no me voy a volver loco. Esto puede venir así. Y no nos volvemos locos ya. O sí, me tendré que acabar volviendo loco, porque esto me vuelve a mí loco. Entonces, a ver, a ver, por Dios. Dios, esto sé que lo van a mejorar. Pero es que la gestión de cables... La gestión de cables es... ¡Buf! Déjame de esto, que no sé si tengo. Así que tenía... Quítame esto de aquí y hazme esto por aquí. Vale, y así todos en paz. Venga, perfecto. Me he dejado varias cosas en el tintero. Lo quería copiar, quería copiar... Pues toda esta entrada de material. De hecho, no sé por qué. Creo que se me ha ido el dedo en el último momento. Vale, vamos a copiar esto... Hasta aquí, por ejemplo. Y esto debería corresponderse con esto... Yo creo que es ahí. A ver si no la he liado. A ver si no la he liado. Y a lo mejor este robopuerto... Este robopuerto va a traer cola también, porque aquí no está demasiado bien. Aquí no está demasiado bien. Pero a lo mejor lo podemos poner más para aquí, o ya veremos cómo lo podemos hacer. Vale, bien. Entonces, este sistema está muy bien, pero tenemos que cambiarlo. Este sistema está bien, pero ya os digo, tenemos que cambiarlo. Ahora veréis por qué. Esto va a hacer hierro. Entonces, vale, cortamos esto, cortamos esto. Y para no equivocarnos, esto también lo vamos a traer así. Y esto lo vamos a traer así. Venga. Vale, 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 vale. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer? Pues como este es el primero... Vamos a ver. A ver si soy capaz de hacerlo y no liarla. Lo primero que deberíamos hacer es quizá... Siempre me equivoco. Cortar esto. Vale. Entonces, esto es la salida que vendría a esta línea. Algo así. Y... Vale, creo que lo tengo. A ver, maldita sea. Vale, esta... Esta... Aquí va a ser más complicado. Aquí va a ser más complicado. Sí, 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 sí. Va a ser algo más complicado porque no lo podemos dividir tan fácil. No tenemos espacio suficiente. No tenemos espacio suficiente a menos que... Vale. ¿Veis? El diseño estaba bien, pero... Tenemos que ingerirnosla para que esté mejor todavía. Esto podemos hacerlo así. Y esto podemos llevarlo... Para aquí. Vale. Y estamos sacando el material. Y ahora hay que replicar esto que hemos hecho aquí. Hay que replicarlo. Pero para abajo. O sea que sería... Algo así. No sé, hay algo en el medio. Tendríamos que replicar esto así. Y... Esto todo... También, si le damos a la G... Debería ser así. Vale. Y entonces, con una cinta... Solo con una cinta, deberíamos poder alimentar... Seis de estos. Que es lo que necesitamos. Vale. Tenemos que... También cambiar el diseño aquí. Cambiar el diseño aquí. ¿Y cómo podemos cambiar el diseño aquí? En principio, es básicamente hacer lo mismo. Cortamos todo esto. Vale. Entonces, ahora lo que voy a hacer es... Copiar esto. Lo pegamos aquí. Espero que me coincida todo. Vale. Esto en principio es así. Déjame cortar también por aquí. Y a ver si así nos sirve. Vale. Lo que pasa es que ahora... Esta ya no trae cobre. Esta ya no trae cobre. Y esta, en vez de salir... Vale, vale, vale. O sea, esta es la de salida... Y sale a la primera. Esta es la de salida y sale a la primera, porque la otra ya trae cobre. Bien, entonces... Bien, entonces... Esto tendría que ser... Vale, a ver, a ver, a ver. Quieto, parado, quieto, parado. Las del medio tienen que saltar. Esto viene aquí. Me estoy liando porque no tengo esta línea. Vale. Me estoy liando porque no tengo esta línea. Esto es así, pero al revés. Bien. Pues quítame todo esto y házmelo bien ahora. Esto yo creo que está mal. Vale. Vamos a quitar todo esto y házmelo bien ahora. Esto sí. Entonces, ahora, estas vienen al medio. Aquí, estas vienen al medio. ¡Ay, mierda! No puedo emprinar al medio, porque las del medio ya traen material. A ver, me estoy liando. Me estoy liando. Esto, esta parte, esta parte hay que quitarlo. Mira que lo vi yo bien la primera vez. Y ahora que tenemos esto, pues mira, ya vamos a duplicarlo así. Y así salimos de dudas. Vale, esta es la normal. Esa es la normal. Esto es material. Entonces esto cruza hasta aquí. Y esto viene aquí. Vale, tengo algo de cobre. Pues déjame... Ahí va, que me entra un poco el hipo. Esto viene el cobre por ahí. Esto viene las placas de cobre por aquí. Y por aquí todavía sigue yendo material. Vale, entonces el material ahora llega hasta aquí. Y lo sacamos por la de arriba. Vale, 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 vale. Y esto viene hasta aquí. Y esto viene hasta aquí. Y esto viene hasta aquí. Y no tenemos que cambiar demasiado el diseño. Bien, 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 bien. A ver, que ya me estaba volviendo yo un poco loco. Lo que sí que vamos a hacer ahora es cambiar esto. Vamos a poner en su lugar un robo puerto donde tiene que ir. Pero vamos a tener también un problema con este robo puerto. El robo puerto ahí estaría fantástico. Pero ¿cómo saltamos? Bueno, mira. ¡Ah! Tampoco llega el azul. Tampoco llega el azul. Maldita sea. O sea, pero el azul, ¿qué distancia tiene? Desde aquí. No, no. Pues no llega. O sea, esto sería la roja que llegaría hasta ahí. Y esta. O sea, pues el robo puerto este sí que me mata, ¿eh? Sí que me mata un poco. A lo mejor hay que moverlo de sitio. Pero la idea es que esto tuviese... Hombre, si seguimos así la línea, pues yo qué sé, podemos llevarlo. Es que tampoco es demasiado. Simplemente poniéndolo ahí, ya estaría. Poniéndolo ahí, con uno solo, ya estaría. Vale, pues vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí, sí, sí. Entonces esto entra material, y esto entra material, y por abajo también entra material. Y por aquí entra material. Vale. Después podemos poner lo que he copiado. Ya lo podemos poner directamente aquí. De hecho voy a desmontar todo esto. Ahí está. Ponemos esto tal que aquí. Ya tenemos las líneas. Vale. Y ahora lo que quiero hacer es copiar esto. Y en principio deberíamos tenerlo todo perfecto. Copiamos esto, le damos a la G. Cuadramos las cosas de nuevo. Que sería algo ahí. Hay algún problema por el que no me cuadra. Me cuadra todo, menos alguna cosa. A ver. Ah, bueno. Es el... No sé. ¿Qué me he olvidado? ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué estoy haciendo yo mal? Ahí me cuadra todo. En principio sí. En principio cuadra todo, ¿no? No, hombre, claro. Lo que pasa es que tengo que darle la vuelta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos? Vosotros estaréis en casa diciendo... Este tío... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que hay que darle la vuelta. Si no, claro que no nos cuadra. Vale. Vamos a ponerlo ahí. Entonces estamos haciendo... Cobre, que ya veis que sí, que en principio funciona. Empezamos con mena de cobre y... Acabamos con hierro. Perdón, con placas. Acabamos con placas. Y aquí ya empezamos a tener... Pues esto, esto que no son placas de cobre. Madre mía, que son placas de hierro. Claro que sí. Vale, hasta aquí, hasta aquí... Y todas estas... En principio son seis. Esto vendría hasta aquí. Y esto vendría hasta aquí. Y ya tendríamos... El hierro. ¡Vale! Vale, vale. Bueno, que lo vaya construyendo... Porque esto va a ser un cristo. De todas formas, robo puertos. Fijaros que esto sí que no lo tenía pensado yo. Entonces todo el tema robo puertos va a tener que cambiar. Esta cinta va a tener que cambiar todo el tema robo puertos. O sea que lo podemos poner a lo mejor aquí. Algo así. Para que nos cuadre. Es que si no... O sea, si lo ponemos ahí, cuadra todo. Mal cuadrado, pero cuadra todo. Ahí está. Ahí está. Vale, después el siguiente. También. Siguiente... Claro, tendremos que ponerlo también algo así. Y otro más. Yo os digo, si queréis hacerlo, pues con robo puertos. Que también son opcionales. O sea, no tenéis por qué ponerlos. Pero yo casi que los prefiero. Ahí ponemos este. Ponemos este. Y aquí... Esto sería más fácil. Pero si no queremos dejar espacios, pues yo que sé. Quitamos un poco de aquí. Y luego ya lo volvemos a alinear. ¿Veis? Podemos quitar esto así. Podemos quitar esto así. Ahí está. Y ahora ya el siguiente. Sí que sería alineado. Que sería, pues ahí. O sea, que estas últimas cuatro... Las tenemos que quitar. No. En principio, este sería ahí. Y ya volvemos al patrón que llevamos... Pues en toda la partida. Vale, esto está aquí. Y esto está aquí. Bien, bien, bien. Tenemos cobre, tenemos hierro. Habrá que hacer otra de estas de hierro y otra de estas de cobre. Tenemos la mitad de eso hecho. Pero ahora habría que ponerse manos a la obra con todo el tema de circuitos verdes. Circuitos verdes. Bueno, voy a poner a funcionar esto. Voy a pensar un poquito el tema de los circuitos verdes. Yo creo que esto ahora sí que funciona guay y mola verlo y es bonito. No es la mierda que teníamos antes. Que tampoco es que estuviese mal, pero que no. Que no, que no. Que no me gustaba. No me dejaba dormir por las noches. Entonces mejor así. Mejor así. Vale. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Traernos el cobre... Perdón, el carbón, por ejemplo, que vendría desde aquí. No, me he quedado uno más arriba, mejor. A ver, sí. Uno más arriba. Bien. Llevamos el carbón, el carbón, el carbón. Todo por aquí. Esto puede venir así. Y esto puede venir así. Y el hierro, que yo creo que también podemos irlo... Yo creo que sí, que podemos irlo desviando. Vale. Esto para aquí. Y esto... Este en principio podría ser doble. Podría ser doble. Y lo podemos mandar con estas cintas. En principio este no debería tener problemas así. Vale. Después tenemos otra entrada aquí. Que esta ya sí que va a tener que ser como tiene que ser. Esto ya sí que tiene que ser como tiene que ser. Quieto parado aquí. Y esta, que viene un poquito más abajo, también va a tener como tiene que ser. Va a tener que ser como tiene que ser, quiero decir. Vale. Entonces, entonces, entonces. Podemos activar todo esto, pero dame un segundo. Ahora lo activamos. Y tenemos la última, que también la podemos dividir en dos. Es una más arriba. Esta la podemos dividir en dos. Entonces, una viene por aquí. Otra viene por aquí. Y podemos poner esto... Mierda. O sea, una sería aquí. Y la otra sería aquí. Madre mía. ¡Ay, Dios! Esto así. Y esto así. Y nos faltaría el carbón. Y yo no sé si... No sé qué estamos haciendo con la piedra, llevándonoslo para aquí. Pero bueno, vamos a dividir el carbón así también. Esto por aquí. Esto por acá. Y creo que lo tenemos todo. Lo que nos faltan son... Por 147... Que no sé si lo estamos haciendo o no los estamos haciendo. Yo juraría que sí que los estamos haciendo. Vale. Vamos a activar esto a ver si funciona. Vamos a ir activando esto. A ver si nos... Si no se queda trabado y funciona todo, pues ya sería la caña. Vale. En principio con esto, con el carbón... Tendríamos suficiente. Y a ver si no lo he liado yo. A ver si no lo he liado yo. 147. ¿Será que tenemos que hacer más? ¿Los van trayendo o no los van trayendo? Ahora lo comprobaremos. Bueno, aquí llegan las primeras unidades. Esto se divide... Y ahora solo siguen... Por las de dentro, ¿no? Las del... Por las de... Bueno. Por fuera y por fuera. Estas que son las de dentro... Todavía no. Y ahí salen las primeras placas. Vale. Primera fase... Bien. Ahora tiene que llegar aquí. Volver a dividirse. Las placas que vienen por aquí siguen viniendo por aquí. Y las placas que salgan de estas... Deberían venir a esto. Sí. En principio... Bueno, esto no está funcionando. Aquí me sobra un brazo. No sé por qué tiene este error. Que creo que ya lo he copiado un mogollón de veces. Ese es aquí siempre. Es un error. Que no sé dónde leches lo he cometido. Pero que lo llevo arrastrando un mogollón de tiempo. Bueno, yo creo que funciona. Yo creo que funciona. Yo os digo, faltan hornos. No estamos haciendo hornos. No. Porque si no, ya tenía que estar hecho alguno. 147 hornos que nos faltan. Más todos los que vamos a poner a continuación. Por cierto, a ver. La piedra. Necesitamos la piedra para hacer los hornos. Pero vamos a irnos al centro comercial. Porque no entiendo por qué leches no estamos haciendo estos hornos. No lo entiendo. No lo entiendo. Bueno, fijaros que... Que tremenda base. Tremenda base. Tremenda, tremenda. Vale. Por aquí a la izquierda ya empiezan a estar las cosas del centro comercial. ¿Y qué pasa aquí? ¿Dónde estamos produciendo los hornos? No tengo ni idea. Esa es una buena cosa. Saber dónde están las cosas. Dónde las tiene situadas. Es bueno. Pero... Vale. Y yo creo que ya sé lo que pasó. Ah, no. Pues no. No sé lo que pasó. Será directamente que no hacemos hornos de estos. Lo cual me parece bastante factible. Me parece muy, muy, muy factible que no hagamos hornos de estos. Pero yo juraría... A ver, ¿qué necesitas para hacer hornos normales? Los primeros. Solo piedra. Bueno, pues qué decepción. Que necesitamos solo piedra y que no lo estemos haciendo. Pues que a lo mejor cambié alguna cosa. Para hacer algo más rápido. Lo cual... Eso sí que me parece factible, pero... Pero no veo aquí el hueco... No, porque los cofres y todo eso... No, no. Pues no lo sé. Me suena que cambié algo así. Pero de estos solo tenemos uno. Entonces, pues no debería ser ahí. O para hacer... Pues no lo sé. ¿Y qué puedo cambiar yo? Que tenga piedra. Tiene que ser algo por aquí abajo. Mira las luces. Pero aquí ya no tenemos piedra. ¡Oh! Maldita sea. El ferrocarril... Mira, me da igual. Vamos a pillar esto. Lo sacamos de aquí, de contexto. Hay veces que quiero hacer las cosas bien, pero hay otras veces que hay que hacer las cosas rápidas. Y hay que hacer las cosas rápidas. Entonces, esto para acá. Esto para acá. Un poco de electricidad. Y ala, a funcionar. Y esto, tenme uno, porque aquí van a venir los hornos. ¿Cuántos ponemos que haya en la reserva? Vale, que este brazo funcione cuando los hornos sean menor... Yo qué sé. A 200, venga. Me parecen muchísimos, pero bueno. Que vayas funcionando cuando sean menores a 200 y ya está. Ala, listo. Problema. Problema solucionado. Ahora lo que sí que voy a hacer es un corte, que vayan poniendo todos estos, que se vaya tal. Y voy a mirar dónde podemos poner, y bien planeado, por supuesto, los cables eléctricos... Perdón, los circuitos eléctricos verdes. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Y tengo más o menos pensado imitar este modelo que tenemos por aquí. Algo parecido a esto. Yo creo que podría funcionar bien. De todas formas... Bueno, copiar este tal cual está... Ya veis que lo tenemos así partido. Entonces va a ser un poco complicado. Vamos a copiar. Bueno, el robopuerto me sobraba, la verdad. El robopuerto me sobraba. Esto funciona bien. Y el tema es donde vamos a meter todo esto. El tema es donde vamos a meter todo esto. Porque podemos empezar haciéndolo por aquí. Pero ya os digo, vamos a ponerlo en packs de 30, porque es la medida. Ahora os explico por qué. Entonces, quizá... Quizá podamos ponerlo aquí, pero ahí no le vamos a dar salida al hierro. Pero si lo alineamos aquí, pues a lo mejor va mejor. Y después el tema de los robopuertos también nos va a tocar las narices. Claro, si ponemos este aquí, por ejemplo... Claro, es que esta es otra. Esta es otra. De todas formas, vamos a ver. Al final lo voy a tener que hacer yo. Al final lo voy a tener que hacer yo. Ya verás. Si lo vamos poniendo por aquí, necesitamos 3 de estas. Que serán las que traigan cobre. Para empezar. Por un sitio, ya os digo que esto... Necesitamos poner 60 y pico. O sea, van a venir... No sé. No sé ni cómo lo vamos a hacer. Pero con 30... Con 30 de elaboración de circuitos... Tenemos medidas exactas. Que serán 3 cintas de cobre. 2 cintas de hierro. Que eso es lo que suministraría a todo este setup. Y 2 de salida de circuitos. Entonces, esto podríamos ponerlo... Ya os digo, no sé si así será lo ideal. A ver, ¿cómo lo tengo yo esto? A ver, esto vendría a ser algo así. Pero el hierro todo eso no lo podríamos poner porque entonces ya os digo que no le damos salida. El hierro ahí no le damos salida. Esto habrá que pensarlo varias veces. Y pensarlo muy bien varias veces. Pensadlo muy bien varias veces. Claro, aquí tenemos el robopuerto. Y el robopuerto también nos toca un poco las narices. El robopuerto me toca ahí bastante las narices, pero podríamos... A lo mejor librarlo... Claro, ahí... Estaría genial. Ahí estaría genial. Pero no va a poder ser ahí. Entonces, la salida esta... Vale, quítame esto de aquí. Quítame esto de aquí. Y vamos a probar... Pues algo más alternativo. Igual que tenemos esto así. Si le damos la vuelta... Si le damos la vuelta... A lo mejor podría funcionar. Tendría que ser algo así. Y ya veremos cómo solucionamos lo del robopuerto. Pero creo que así me gusta más. Vale. Vamos a ir probando esto. Vamos a ir probando esto. Esto déjamelo por aquí. Y esto... En principio... Está muy bien, muy bonito. Todo lo que queráis. Pero... Aquí no lo daría sacado. Esta sí. Esta sería fácil. Esa sería fácil de sacar. Pero esta ya sería más complicada. A menos que... Lo saque por aquí... Y haga un combo con esta... Y después lo traiga por acá. Cosa que podríamos hacer. O no. Ya me estoy complicando yo la vida. Me estoy complicando yo la vida. Mira. Lo que es más fácil... Lo que es más fácil es... Dejar un espacio. Esto no pusieron nada aún, ¿no? Pues venga. Fuera. 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 Y... Fuera. El tema es el robopuerto. Que siempre nos está tocando las narices los robopuertos. Vale. Entonces pongamos que... Vamos a irlo haciendo poquito a poco. Este nos sobra. Esto tendría que venir por aquí. Pim, pam. Vale. Tenemos estas salidas más. Esta salida más. Y esta salida más. Que ya veremos... Cómo lo hacemos. Bien. Vale. Ahora tenemos... Necesitaremos también dos cintas... De salida de circuitos verdes. Vale. Esto sí que lo podemos copiar. Porque esto no va a ser así. Esto no va a ser así. Esto hay que hacerlo. O bueno. Sí va a ser así. Sí que va a ser así. Vale. A ver si doy pasado. Y copiando solo uno. Hasta con la entrada y todo eso. Creo que el hierro... Sí. Sí va por el mismo sitio. Vale. Yo creo que cuadra mejor así. A ver. Vamos a repensarlo. Vamos a repensar las cosas. Dejamos el espacio necesario. Y... A partir de ahí... Nos ponemos a trabajar. Vale. Esto... Le faltarían las cintas. Le faltarían las cintas. Le faltarían las cintas que serían... Pues eso. Una... Dos... Y tres. Por aquí metemos cobre. Entonces, una vez que metemos cobre... ¿Cuánto espacio necesitamos para maniobrar? Necesitamos un poquito más para sacar las cintas de abajo. A menos que se me ocurra otro sitio por donde meter el hierro. Que... Va a ser que no. Y de momento va a ser que no. Vale. Entonces un poquito más de espacio. Aquí podría empezar a funcionar. Pues no lo sé. No lo sé. No lo sé. Esto sobra. Esto sobra. Esta cinta. Pongamos que viene aquí. Saltamos. Y esto viene... Para acá. La primera de hierro. Vale. Nos cargamos todo esto. Y aquí viene... La segunda de hierro. Ahora el tema es... Todas las demás. Esta puede salir por aquí. Esta puede salir por aquí. Pero nos faltaría un espacio más. ¿Veis? 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 ¿Qué importante? Es medir bien las cosas. Quieto. Parado. No. ¡Ay, Dios! Que me empiezan a colocar las cosas y no quiero que las coloquen. Vale. Quítame todo esto. Y es por donde tenía que haber empezado. ¡No! Vale. Creo que lo he salvado. Esta sí. Esta sí. Estas también. Porque esto, ya os digo, va a tener que girar por aquí y llevárnosla para otro sitio. O no. Nos llevamos... Lo que sé. Es que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Me frustro solo de pensarlo. Vale. Lo ideal es que las de hierro fuesen juntas. Al menos estas primeras cuatro de hierro fuesen juntas. Vale. Después, aquí teníamos las tres que necesitamos. Lo vuelvo a poner para que no haya equivocaciones. Para que lo veáis bien. Y ahora, esto podríamos rectificarlo... Podríamos llevarlo hasta ahí. Esto hasta podríamos llevarlo hasta ahí, pero es que... No, hasta ahí. Ahí sería. Yo creo que ahí sería el sitio. Vale. Esto vendría hasta aquí. Y ahora cortamos aquí. Nos lo traemos hasta acá. Y esto viene por aquí. Esta viene por aquí. Esta viene por aquí. Y esta tendrá que venir por aquí. Vale. Algo así. Algo así. O es uno más arriba, ¿verdad? No me fastidies. No me fastidies. ¡Ay, Dios mío! Quieto, 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 quieto. Quieto, parao. Es uno más arriba. Es uno más arriba. Es ahí. Vale. Ahora sí. A la vigésimo quinta va la vencida. Madre mía. A ver, que de todas formas, tampoco estamos liándola demasiado. Vale. Esto lo vamos a dejar así porque no sé exactamente por dónde va a venir. Esto, de momento, también lo dejamos así. Esto mejor así hasta aquí. Eso está bien. Vale. Vale. Ahí tenemos cuatro. Y si ponemos... Vale. Ahí tendríamos seis. Y ahí tendríamos ocho. Vale. Esto en principio es así. Si no la estoy liando yo demasiado, esto en principio es así. Ahí tendríamos ocho. Vale. Perfecto. Ahí tendríamos ocho. Y yo no sé cómo dicen en el otro lado para el tema de los robopuertos. Es que nos cuadraba en sitios diferentes. Amiguito. Amiguito, amiguito. Amiguito. Vale. Estoy pensando... Esto tendríamos que ponerlo así. esta nos sobra esto viene hasta aquí esto viene hasta aquí esto viene hasta aquí y esta viene hasta aquí y el tema es que esta cinta o sea, esto tendría que venir pues no sé exactamente cómo pero lo mejor que se me ocurra ahora mismo es hacer algo así para que venga una por un lado a ver, que no se va a saturar pero me refiero para que vaya por los dos lados equilibrado podemos ponerlo así aquí me imagino claro, es que la distancia de los robopuertos y todo esto es un cristo vale, tenemos 2, 4, 6, 8, 16 16 ya esto viene así tú vienes tan feliz por aquí piqui, 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 piqui y aquí cabría otro aquí en principio cabría otro pero el problema que íbamos a tener es cómo alimentamos este y cómo alimentamos el otro o sea, que aquí casi que nada ahí casi que nada buf, esto de los circuitos va a ser más complicado de lo que me imaginaba vale, y este a lo mejor estaba bien puesto yo qué sé, ya no sé ni lo que hago ay, paciencia, paciencia de todas formas vamos a ver es que me estoy complicando la vida y soy medio retard cuando podíamos hacer a ver si carga ese y volver a hacer lo que hicimos antes jugar un poco con los robopuertos vale, esto lo ponemos en el sitio pero este a lo mejor es que nos interesa acercarlo o ponerlo en otro sitio acercarlo o ponerlo en otro sitio vale pues habrá que hacer algo parecido a lo que hemos hecho aquí copiamos con robopuerto incluido pegamos no sé qué es lo que cambia aquí no sé qué es lo que he hecho mal quítame esto vale ahora sí quitamos esto quitamos esto y lo ponemos así ahora sí vale, nos siguen coincidiendo algunas cosas mal este también nos va a caer mal vale vale, esto también nos va a caer así un poquito mal y esto también entonces tenemos yo os digo 16 con esto serían 24 y con esto serían 32 lo que pasa que 32 no los podemos poner así que esta última parte no la necesitamos o sea, sí sería lo ideal pero es que no va a llegar o sea, vamos a tener un pequeño problema con esto y es que no nos va a llegar el hierro entonces no sé si quitarlo de aquí y hacerlo a lo mejor en otra zona aparte mierda aquí hay algo que no que no he pegado yo bien aquí hay algo que no he pegado yo bien a ver no sé qué he hecho pero si tienes esto así vale, lo dicho yo creo que va a haber algún problema con esto esto era mejor tenerlo en otro sitio pero yo que sé yo que sé yo que sé a lo mejor se me ocurre que podemos hacer aquí una cosa un poco así de aquella manera y es que esto esto lo podemos traer así hombre y esto si os queda así un poquito mal lo pones para arriba pero no mejor prefiero que haya distancia física madre mía perdonad que ahora vaya lento pero ya os digo esto de pensarlo todo acaba conmigo vale podemos hacer esto así y ahora sí que sí de hecho vale ahí empezamos a tener lo que empezamos a tener y tenemos que traernos tres líneas más de todas formas no sé si traerlo por aquí no lo sé no lo sé no lo sé tengo que pensar lo que hacemos con todo este espacio de aquí que podemos poner aquí y ahí tenemos los 32 y ponemos al revés otros 32 tenemos los 64 que son los que necesitamos para esta zona bien bien por ese lado bien lo que pasa es la simetría ya empezamos a cargarnosla de todas formas esto hay que hacerlo sí o sí luego nos faltarían circuitos rojos circuitos azules que a lo mejor nos interesa pues eso podemos poner circuitos rojos o los circuitos azules los podemos poner por aquí habrá que ver donde ponemos los circuitos rojos y mantener un poquito el orden por aquí porque los circuitos azules no sé cuáles son los rojos o los azules los rojos son los que comen cobre también y el plástico bueno hay que ver de momento vamos a dejar esto así espero que os haya gustado este capítulo porque vamos a dejarlo aquí si os ha gustado los likes agradecen suscribiros al canal para no perderos ningún contenido de Farters Frontier no ese también oye suscribiros al canal y así tampoco os perdéis contenido de Farters Frontier pero de Factorio Monoblocks que es esta sí eso es lo que quería decir y bueno pues yo me despido ya sabéis que no os digo adiós si no ¡hasta pronto!